Bueno, hoy nos acompañan Paula Cebedo, que es jefa de despacho del Juzgado de Familia número 1. Y que ella va a estar a cargo de la charla en cuanto al ingreso de las causas, las carácteras, los libros, los biblioratos. Y de la Defensoría General número 4 está la Defensora General, la doctora Patricia Llebra, su secretario, el doctor Federico Pizarro, y también una integrante de la Defensoría, que es Carol Andia. ¿Está bien cómo le dice? Andia. Que ellos van a estar a cargo de diversos temas que son sumamente importantes, como es el tema de audiencia y mediación. Así que insisto con la participación, insisto con las preguntas, por el tema de que tratemos de profundizar sobre temas que nosotros, o que ustedes consideren que tienen dudas, porque para eso es la capacitación. Bueno, esperemos que tengamos una hermosa tarde. Buenas tardes a todos. Siempre tienen que hablar por los micrófonos porque el interior, que nunca los saludamos, pobre, buenas tardes. Si ustedes no hablan con micrófono, igual las personas que hacen preguntas, ellos no escuchan, por más que hablemos fuerte. Es por el sistema. Así que sí o sí, por favor, tienen que manejarse con micrófono. Igual les dejo uno, yo me quedo con el otro. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer ciclo de esta capacitación, más bien taller, para sacarnos dudas, para abordar ideas, sugerir cosas, cambios que aporten siempre a la tarea judicial. Mi nombre es Paula Acevedo, soy jefa de despacho del juzgado de familia número uno, con la doctora Satchel Trabajo. Y bueno, mi aporte para con ustedes va a ser respecto del ingreso de causas, las carátulas, las tareas de mesa de entrada, y siempre abordada desde la idea de que trabajamos con personas vulnerables, de que es un fuero que requiere urgencia en todos aspectos, de la empatía que tenemos que tener con el otro, de que cómo nos cambia, cómo cambia la mirada que tiene desde afuera con la justicia, cuando uno, desde el comienzo, desde que ponen un pie en el juzgado, los trata con un trato gentil, con empatía, es muy, muy importante, porque a tratar siempre con personas tan vulneradas, con urgencias y con temas tan personales, íntimos, vienen con una carga emocional fuerte, no siempre de la mejor manera, y uno con el trato puede revertir esa carga con la que ellos vienen. Por ahí no se llevan una respuesta como la que querían escuchar, pero se van con el buen trato y se van distintos. Entonces, principalmente pedirles eso, que cuando alguien se asome a preguntarles algo, a preguntar por una causa, siempre sea un trato igualitario, muy paciente y con una escucha activa siempre. Bueno, sobre el ingreso de causas, carátulas, libros y mesa de entrada, era el temario, lo primero que se hace cuando presentan una demanda es que entran en mesa de entrada única. En esta mesa de entrada única van a recibir las causas, las demandas, les van a asignar una carátula, en la carátula le van a poner un código, que no es el número propiamente dicho, cuando después se sortea a cada juzgado, en la carátula van a poner las partes del proceso, actor, demandado y causal. Si hay alguien de mesa de entrada única, la importancia siempre es ser muy preciso con los datos, porque somos tres juzgados, sabemos que las causas son múltiples, generalmente están una con otra, relacionadas, hay mucha conexidad entre las causas, entonces el error de tipeo de los apellidos, de los nombres, del DNI, impide que nosotros podamos ver si en un juzgado entró primero, en el otro después, entonces es muy importante la carga en la carátula que sean los datos correctos. Una vez que asignan el código, las partes y la causal, hacen un recibo con descripción detallada de la documental que presentan los letrados y luego van al sorteo, ahí se radica, en el sorteo queda radicado en el juzgado que le va a tocar. Sí, lo dejó, perdón. Una vez que ingresa la causa al juzgado, se le realiza un nuevo cargo, ese cargo tiene carácter de instrumento público, que es esto, no se puede alterar, siempre atento con el horario, la hora exacta, el día y el año, el mes y el año. La documental adjuntada también se describe en el cargo. ¿Cuál es la importancia de poner en el cargo la fecha, la hora, el día? La importancia es, primero porque a veces se presentan causas simultáneas y en donde esté primero, hoy nos tocó una homologación, justamente estaba viendo, con una hora de diferencia y en la que entro primero, ese es el juzgado en el que se radica. Así que, y por los vencimientos también, tenemos el plazo de gracia, entonces el plazo de gracia son las dos primeras horas hábiles al día del vencimiento y si nosotros omitimos, si nos fue, pusimos cinco minutos antes o cinco minutos después, eso puede variar un montón en la causa y las consecuencias que eso trae. O sea que es fundamental siempre respetar el horario, sobre todo en el cargo. Bueno, cuando reciben en mesa de entrada el expediente, hay que controlar siempre la documental, ordenarla, poner el juego de boletas, si vienen con tickets, con comprobantes de pago, separarlos, que vengan en hojas separadas, aparte eso se al orden, a que la foliatura sea más prolija, luego el cargo siempre va al último. Luego que se recibe la causa, pasa al libro de ingresos, eso lo hacemos generalmente los jefes de despacho, ahí le asignamos el número que corresponde a cada expediente con el año. Luego se pasa a la carga del sistema, en el ex doctor, otra carga importantísima, tanto como el primer cargo. Los justiciables tienen que ser datos también sumamente precisos, con nombre, apellido, domicilio, teléfono, que antes no era tan importante, hoy sí las notificaciones son importantísimas, el teléfono, porque los sugieres nuestros que tenemos también están muy sobrepasados, y la verdad que a ellos, sobre todo para las notificaciones, les facilita un montón la llegada para dejar las cédulas, incluso con las ubicaciones. Es muy importante poner los teléfonos si es que están dados esos datos. También en el sistema se cargan los abogados, es importante con el número de matrícula, el domicilio procesal, porque cuando sabemos usar bien ese instrumento, la tarea es mucho más rápida. Entonces, teniendo toda la carga de los justiciables, nuestra tarea es mucho más rápida, evitamos demoras, muchas, no solo en el proceso en sí, sino que además, bueno, esto que decimos de las competencias, la conexidad, que además estamos tratando de, porque les cuento que saben todo, que Mesa de Entrada Única no tiene el sistema Lex Doctor, cuando recién ingresa, entonces ellos no pueden ver si hay causas en un juzgado, bueno, solo se llevan de un registro de libro, y a la cantidad de demanda que hay, es muy difícil que se den cuenta, entonces empieza la información cruzada. Y eso son días, semanas y hasta meses de demora, con la urgencia que trae cada persona, cada causa en nuestro pueblo. Entonces, es importantísimo que se revea eso, que se está charlando de que tengan un sistema del ex doctor unificado, de los tres juzgados, para que nosotros no tengamos que ver más, si entró primero en uno, entró primero en otro, y se adelantaría mucho más rápido, que no parece, pero es tedioso y lleva mucho tiempo buscar en un juzgado, en otro, pero muchas horas de trabajo reales, sobre todo por el púmulo de causas que tenemos, que sabemos que es tremenda. Bueno, una vez entrado en el sistema, en el ex doctor, pasan al primer decreto, siempre, como ya lo dijeron las doctoras en la primera clase, hay que ver el tema de la competencia, revisar si están reunidos todos los requisitos previstos por el artículo 330, y siguiente del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, que estén correctamente en nombre y domicilio del demandante, en nombre y domicilio del demandado, la cosa que se demanda, designándola siempre con exactitud, los hechos en los que se funde, explicándolos claramente, el derecho expuesto, evitando repeticiones innecesarias, y la petición en términos claros y positivos. Controlar que tengan las boletas, y sellados y correspondientes, que sobre todo en el divorcio. Recuerden siempre que toda información, todo aporte que pueden hacer, toda omisión que se haya realizado desde el principio, es fundamental advertirlo, porque desde mesa de entrada única, hasta que llega al juez un decreto, una causa, son todos ustedes, son filtros, son todos, todos son coladores, y cuanto más limpio llegue el proceso a la hora de la firma del juez, siempre evitamos después de entrar en correcciones, que hacen a demora, y es el doble trabajo de ustedes. Así que, mucha atención con cada cosita que se presenta. Sobre los libros y los bibliogratos, bueno, la tenemos establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre atentos al artículo 62, que dice, son funciones de los secretarios, sin perjuicio de las que determinen los códigos procesales, registrar las sentencias y resoluciones interlocutorias, las sentencias y resoluciones interlocutorias que decidan artículos y llevar el libro de sentencia. Bueno, ustedes saben, todos los juzgados tenemos los libros de protocolo, de sentencia, las sentencias se piden por tres copias, una banal expediente, otra al libro de protocolo, y otro al bibliograto que siempre se guarda. Llevar en debida forma los libros de entrada y salida, esto es muy importante para todos, tiene que tener un libro, sobre todo nosotros que tenemos tantas diligencias, vista menores, vista fiscal, cuando salen, cuando vuelven, los préstamos a los profesionales, eso es importantísimo, cuando se los entregamos y cuando vuelven. El no poner una vuelta puede implicar que en unos años pidan el desarchivo de una causa que en realidad fue prestado a un profesional, se hace una búsqueda, se da vuelta, se mueve archivo, se mueve todo, y estaba de pronto prestado con un profesional. O pasó en algún caso, no de familia, pero sí sé que de civiles, de que se lo daba por archivado y en realidad estaba presentado, en realidad estaba en un, no, al revés fue, que se lo daba por prestado, estaba archivado, se llegó a llanar un estudio jurídico y el expediente estaba archivado. Entonces, ahí tenemos la importancia siempre de registrar toda entrada y salida de los expedientes. Sobre todo nosotros, repito, que tenemos mucho movimiento de vista a menores, a fiscales, notificaciones, tenemos un fuero interdisciplinario, así que lo piden mucho del ETF para pericias, para informes, el libro tiene, los expedientes tienen mucho movimiento y el registro de eso es fundamental. Bueno, también realizar la lista de expedientes archivados, recibos de expedientes y lo que fueran necesarios para una mejor organización en la oficina. El artículo, el punto 119 de la ley orgánica en el artículo 62, en la ley orgánica del Poder Judicial, los tribunales y jueces llevarán los libros necesarios para anotar entrada y salida de comunicaciones, la entrega de expedientes, la asistencia de las partes en días de notificación y a las audiencias y los demás que se dispongan por la ley o reglamento. Atención con el libro de notas, que este es el que abrimos todos los martes y viernes a las 7 y cuarto de la mañana y cerramos a las 1 menos cuarto. Cuando el abogado deje nota en el libro, siempre debe firmar y poner el sello en la matrícula, no lo pueden hacer los diligenciadores, es solamente facultad de los letrados. El expediente debe estar, no debe estar en casillero, la información debe ser precisa. ¿Por qué? Porque a veces suelen verlo al expediente en barandilla, notificarse, notificarse, sea porque lo vieron y sin embargo dejaron nota. Y ahí hay una ventanita en donde juegan los plazos, porque cuando el libro no está a disposición, no se cuentan los plazos. Entonces es importante que realmente, cuando en mesa de entrada se diga el expediente está a despacho, esté a despacho y no esté en casillero. ¿El desfasaje entre el LEPS y el expediente? No debe haber desfasaje entre el LEPS y el expediente, no debería. Pero podría haber un error humano. Sí, podría haber, por eso se olvide de descargar el LEPS, que el expediente pasa letra. Sí, puede haber un error. Obviamente cuando nosotros consultamos, los chicos se fijan del LEPS, del sistema LEPS, no es que, o sea, con la cantidad que tenemos las causas, las defensorías fijan primero el LEPS y después van a letra, pero si el expediente, si alguien se olvidó de cargar, realmente pasó de despacho a letra, los chicos del LEPS te dicen, no, está a despacho, vos dejás y está en letra. Por eso voy a atención especializada en eso, de que realmente corroboren que cuando les pidan un expediente, esté realmente a despacho y no está en letra. Tarea de besa de entrada. Bueno, la atención a todos los profesionales y al público en general. ¿Alguien de todo lo que acaba de hablar Paula, tiene alguna pregunta, quiere hacer algún aporte en base a la experiencia que tiene en particular cada uno de los juzgados, si les parece? Lo digo como para hacer un aporte, para que sea más rico el taller. ¿No? ¿Nada? Bueno, avanzamos. Bueno, y esto que dice Patricia, también para los chicos que están en mesa de entrada, con el apoyo del LEPS Docton, puede haber un error en la carga de ponerlo en casillero, pero nosotros jugando, por así decirlo, y vemos cuál fue el último decreto, cuál fue el último movimiento, podemos darnos cuenta, aunque no esté cargado, que está en casillero. Eso va por el interés que se tomen el tiempito de buscar un poquito en el LEPS, y aunque no esté cargado, se pueden dar cuenta. Bueno, sobre la tarea de mesa de entradas, es la atención a profesionales y al público en general. Importante nuestro artículo 58 del Código Proceso Civil y Comercial, que versa sobre la dignidad y en el desempeño de la profesión del abogado, será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. Esto es un poco lo que les dije al principio, no solo con los abogados, con las partes, siempre con una actitud de decoro, gentileza y buen trato para las partes, es fundamental, sobre todo para nosotros que estamos tan mal tratados, o por el afuera, nos ven mal, está buenísimo que todos tengan paciencia, la escucha siempre activa, el buen trato, el respeto, porque la gente se va distinto realmente cuando uno se toma el tiempo de escucharlos, de explicarles, por supuesto que sin asesorar en nada, pero brindarles por lo menos el oído y acercarlos hacia dónde tienen que dirigirse para tener una información adecuada. Mesa de entrada tiene la función de recepcionar presentaciones en formato papel, todavía nosotros no estamos digitalizados, sí, gracias a Dios, porque qué tarea que nos espera el día de mañana, así que seguimos... No sé con la digitalización, porque tiene sus pros y sus contras, pero hay que amigarse. Para los defensores tiene todas contras. Pero hay que amigarse, yo decí en base, no bien al caso, pero decí en base a cosas que decías, yo decía, bueno, si tuvieran digitalizado... El tema es para nosotros que los chicos, o sea, procuran las causas, nosotros tenemos un solo código para ingresar al SED, que supuestamente es persona limpio, no lo puede tener nadie, esto, lo otro, o sea, para la cantidad de causas que tenemos que procurar el día que sea familia, es imposible que sea con una sola clave de acceso, imposible. O sea, eso tiene que variar. Si quieren digitalizar familia, sería bárbaro, pero tendrían que cambiar todo el sistema de digitalización. O sea, además a nosotros nos vinculan en un montón de causas que... Hay causas que somos parte y no nos vinculan. Hay causas que nos vinculan y no somos parte. O sea, son cinco civiles y no te puedo explicar lo que es. Sí, si nos renegamos. Y eso que en los civiles nosotros tenemos contada con los dedos en la mano la causa, debemos tener quinientas y en los jugadores de familia tenemos ocho mil. O sea, imagínate lo que sería si renegamos con los civiles, lo que sería si se digitaliza familia con el mismo sistema. Pero de todas maneras, Patricia, creo que es importante, es importante la digitalización. Hay que buscar las mejoras, hay que hacerlo desde las mejoras. Pero no negarlo. No estoy en contra. Creo que tiene que cambiarse el sistema. Porque nosotros estamos equiparados a una boda de la calle. Sí, 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 totalmente. Inclusive ustedes como oficiales son externos, son exactamente igual a nosotros. Y nosotros no somos una boda de la calle. No, ya no. Millones de veces a mí me ha tocado estar esperando para dejar nota. Y algunos no saben que soy defensor, a pesar de que soy la más vieja. Y se quejan y dicen, ah, ahí pasa el defensor que tiene coronita, que entra y sale del juzgado como si nada, que esto. Y empiezan, tiqui, 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 tiqui. Yo me doy vuelta con toda la paciencia del mundo y le digo, disculpe cuántas causas tiene usted doctor en este juzgado. Nosotros no tenemos coronita. Nosotros tenemos gente vulnerable y tenemos más de 7.000 causas en trámite en los boda de familia. No es coronita. No, sí, yo ya sé. Pero bueno, pero el expediente digital nos equipara a una boda de la calle y es imposible equipararte a una boda de la calle. Claro, por eso hay que mejorarlo. Pero yo creo que sería... Totalmente. Yo no estoy en desacuerdo. Digo que hay que mejorarlo un poquito. Así que empiecen a amigarse con la idea. No, sí, seguramente va a ser positivo. Aparte estamos muy nuevos en la provincia con el sistema. Esto llevó muchos años en otra provincia para adaptarse y se han quejado de la misma manera y han prenegado hasta que, bueno, se acomodaron y reorganizaron los sistemas. Hay que ir de a poco y tener paciencia con eso también porque tiene un montón de fallas y se van corrigiendo. Bueno, ¿recepcionamos en mesa de entrada? Recepcionamos en mesa de entrada las presentaciones en formato papel, los escritos, oficios, mandamientos, edictos, etc. Organizar y ordenar en el ámbito de la mesa de entrada los expedientes. En los casilleros, por letra, por número, por año, según el casillero que sea. Defensoría tiene una manera, el régimen general tiene otro, violencia tiene otro. Cada juzgado a su función, como mejor les parezca y entre ustedes convengan, cuál es la manera más práctica y rápida de encontrar este cúmulo de causas que hace referencia Patricia, multiplicado por la cantidad de causas que tenemos. Es difícil tener todo muy ordenado, pero se debe procurar esa organización casi exacta. Muy importante en el trato de los expedientes que estén cosidos, bien foliados, un expediente mal foliado que llega a sentencia es un que trabajo para el juez, sale con error la sentencia porque siempre se están remitiendo las fojas, una foja mal foliada va a ir aclaratoria, doble trabajo del decretante, doble trabajo del juez, trabajo mal hecho, se hace dos veces. Así que siempre atentos con eso, no solo para el de mesa de entrada, sino a los decretantes. La mayoría lleva sus expedientes particulares, son de uno, o sea que de uno depende de esa prolijidad, que las hojas no estén sueltas, que estén bien, bueno, cocidos, foliados y cerrados. Alineados, las boletas y documentación pegadas en hojas aparte. Bueno, también de mesa de entrada depende la carga y descarga de expedientes en el sistema del ex doctor. Ya sabemos, cuanto más precisión, mejor, menos error. Percepción de expedientes que se devuelven por profesionales u otras dependencias, esto que les había hablado. Ojo con eso, siempre atentos en asentar en los libros la entrada y salida de los expedientes. Y toda otra tarea que los secretarios asignen al fin de la mejor presentación de servicio del área. Prestar atención a cada movimiento de las causas, advirtiendo a los compañeros sobre los posibles defectos, falencias, omisiones y errores en las presentaciones que nos ayudan a todos. Y eso básicamente sería todo en lo que es las funciones de tarea de mesa de entrada. Sugerencia siempre, mantener el clima laboral. Este es otro punto que si bien estaba fuera, estaba fuera de temario, pero chicos, es re importante. Pasamos la mitad de nuestras vidas ahí adentro. Entonces hay que ser compañeros. Tenemos un cuero que es muy desgastante. Sabemos, es todo para allá, mucha tarea. Entonces tenemos que ser solidarios entre nosotros. Porque si pretendemos que se nos vea bien, esto también se nota cuando en un juzgado hay unión, cuando hay compañerismo, cuando a un compañero le falta algo, ser solidario, ayudar al decreteo, ayudar en mesa de entrada, en un área, en la otra. Es muy importante en la tarea nuestra, en la convivencia que tenemos, que seamos unidos y solidarios y empáticos con el otro. Todos tenemos problemas, a todos nos pueden suceder cosas adentro, igual que el de las partes. Así que eso es una sugerencia particular que les hago. Siempre vayan, en lo posible, con alegría y predispuestos. Dejar las cosas de lado, los problemas personales en la casa y ser activos y compañeros a la hora de estar en el juzgado. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ah, que me acerque, ahí. Bueno, ya saben quién soy, ya me presento la doctora Vera, soy Patricia Llebra, defensora número 4. Me toca hablar de bastantes cosas, espero no ser tediosa porque el tema es muy procesal, pero voy a tratar de hablar poquito de procedimiento y más de lo que yo creo que sería más positivo. En primer lugar voy a hablar de audiencias. ¿Qué es un concepto de audiencia? Son los actos del tribunal que se celebran en el tribunal y designadas para recibir una de las pocas actuaciones orales reguladas en los procesos que es totalmente estricto. Lejos está esto del principio de oralidad. En las audiencias lo único que tenemos, o sea, que se permite un principio de inmediación y de escucha activa, nada más. Pero la oralidad es otra cosa. Nosotros estamos lejos de, en las audiencias, hablar del principio de oralidad. ¿Por qué? Porque en las audiencias todo lo que se dice se pone en un acta. O sea, que lo que queda no es solo de los sentidos, sino que está también por escrito. Entonces no podemos hablar del principio de oralidad. En el 125 del Código de Procedimiento están lo que serían las reglas generales que hay que tener en cuenta para la recepción de todo tipo de audiencias. El primer inciso no es aplicable al derecho de familia porque dice serán públicas a menos que por las circunstancias del caso. En particular no lo permite. Todas las causas de familia sabemos que por el 708 del Código Civil tienen acceso ilimitado. Es decir, limitado, perdón. Bien, Pablo estás atenta a eso que lo hice a propósito. Mentira. No, tienen acceso limitado. ¿A qué se refiere esto? O en realidad el acceso ilimitado se fundamenta en el artículo, en los artículos 18 y 19 de la Constitución. Es decir, que todo lo que es familia son acciones privadas de los hombres. O sea, no se puede ventilar todo lo que son causas de familia y puede tener acceso cualquier persona. Por ende, las audiencias no van a ser privadas. Pero comengamos que casi en ningún fuero en los civiles, bueno, nosotros que el Código Procedente es de civil, en los civiles tampoco son públicas, aunque podríamos pedir entrar. Podríamos pedir, pero no lo hacemos. Son fijadas con anticipación de tres días. Esto es mentira. Este, porque la notificación tiene que ser con tres días de anticipación como mínimo, por ende, es otra cosa que está vetusta. O sea, no es el código. Yo les hablo del Código Procedimiento Vigente. No conozco el Código Procedimiento de Familia. Mientras siga vigente este, voy a tener que hablar de este, el otro. Todavía no lo tenemos y veremos nada. La convocatoria que se hace a las partes que tienen que asistir a la audiencia se hace con la debida anticipación, que hablábamos de los tres días, y bajo apercebimiento de ser celebradas con la parte que concurra. Otra cosa que es mentira, ¿por qué? Porque si no van las dos partes no se toma la audiencia y porque tampoco se deja contancia en ningún lado que asistió a alguna de las partes. Lamentablemente es así, aunque el código lo prevé. Vamos a ver más abajo. ¿Sí? Este, ¿hay alguien que dejan? ¿Sí? A ver, sí, que hablen. Ya me tiré el fardo. No, no, nosotros sí tomamos en el Juego de Familia Número 2 una de las partes que ocurre, se le toma un comparendo y se deja constancia. Si la otra parte no ha concurrido a la audiencia y la otra parte se encuentra debidamente notificada, se deja todo en el acta, pero siempre se deja la constancia de quién concurrió. Perfecto, Familia 2, lo aplaudo, porque no pasa en todo, no pasa en todo. Así debería ser justamente para ver. Familia 1 también, bueno. Pero así debe ser justamente para ver si se pide nuevamente una fecha de audiencia. ¿Ah? Nosotros lo hacemos porque de esa forma se puede volver a pedir una fecha de audiencia nueva o no, o se pide el apercibimiento directamente. Sí. Entonces, siempre dejamos la constancia, porque por ejemplo en una testimonial, si alguien no ha concurrido, nosotros no le vamos a dar una nueva fecha cuando viene la otra parte y dice, che, no vino, no está notificado. Pero nosotros siempre dejamos constancia de quién fue a cada audiencia. Está perfecto. Sí. Bueno, obviamente porque hace al proceso. Es así de fácil. ¿Ah? Claro, pero no hace el 2 nomás, el 1 también. Sí. Bueno, por eso hace... Me obligan a hablar, me obligan a hablar. O sea, en defensa de Familia 1 también se hace el acta comparendo, las audiencias, si van una de las partes sin abogado, se hace entrar a la otra parte sin abogado a los fines de que haya igualdad. O sea, siempre se procura que las audiencias se celebren el día y bueno, más o menos dentro de la hora prevista con la demora del arma de acta y nada más. Somos muy eficientes y expeditas. Bueno, ponele. No, bueno. Me ha pasado y me pasó muchas veces. Puedo hablar en realidad en 15 años. Yo sé que los jueces han cambiado. Pero... Y que por ende han cambiado muchas cosas positivamente. Pero nos solía pasar que iba la parte a la audiencia y no se dejaba constancia absolutamente nada. Lo digo porque me pasó. No lo digo porque sea constante ahora. Pero en gestiones anteriores solía pasar. Listo. Punto. Ya está. No dije más. Empezarán a la hora fijada por el tribunal y lo de los 30 minutos, cri, 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 cri. También es, a veces yo entiendo, ojo, yo no estoy, yo quiero dejar en claro que no estoy haciendo, yo, nosotros los defensores conocemos demasiado lo que es el trabajo que hacen los juzgados de familia, lo que, la cantidad de causas que se tramitan, cómo trabaja la primera instancia en familia, es, yo creo que ningún juzgado trabaja lo que se trabaja en familia. Y obviamente es entendible que a veces se espere más de 30 minutos para tomar una audiencia. Pero me ha pasado en situaciones que tenemos que esperar una hora y media. Y que a veces yo le digo a la parte que no se vaya, porque nosotros, como ustedes saben, trabajamos con vulnerables. Si yo les pongo un ejemplo de lo que le cuesta a una persona de Huillapima, que estamos a 20 kilómetros, nada, de la ciudad, ir y volver a la ciudad, 5 mil pesos. Y a veces, si se pierde esa audiencia, yo no le puedo decir, ay, le pido al tribunal que fije otra, porque yo no sé si va a tener plata para volver a la audiencia. Lamentablemente, los defensores, no digo lamentablemente en el mal sentido, pero trabajamos con gente pobre, somos defensores de pobres, y para nosotros una fecha de audiencia notificada es oro en polvo. Entonces, a veces, lo que digo es que no en todos los juzgados, y yo entiendo la cantidad de trabajos que tienen, pero me parece, no siempre las audiencias las toma el secretario, el juez y todo. Yo creo que los instructores, cuando se trata de defensoría, tendrían que tener un poco más de empatía. Solo eso, nada más. No desconozco el trabajo diario que hacen y la cantidad de trabajo que tienen. Nosotros, yo en representación de familia uno, pero en realidad de todo, porque el cúmulo de trabajo es el mismo en todo, no hay acuso recibo de lo que decís. Y reconozco que sí, hay audiencias en las que se termina tomando más de una hora, hora y media después. No es solamente el cúmulo, sino que hay audiencias que, por la carga que tienen, son extensas. Y el recurso que nosotros manejamos, vos también lo sabés, son muy pocos. Entonces, en una sala tenemos cuatro o cinco decretantes, en donde a veces es imposible también por el lugar. O sea, no tenemos casi ni intimidad para tomar las audiencias. Entonces, eso también nos lleva a una demora. Es todo, no solo el cúmulo de causas, sino los recursos que tenemos y la intensidad de las audiencias que se toman. Es válido y lo tomamos, pero nosotros también nos vemos atados de pie y mano con los recursos, sobre todo. Yo siento que las audiencias, no disponemos en sala de audiencia y tomar una audiencia y nos hablan de la revictimización. Y no queda otra que tomarlo. Entiendo, por eso digo que no es una crítica al juzgado en sí, sino que el sistema, o sea, yo sé, la falta de recursos humanos, la falta de edilicia, la falta de todo tipo que hay en los juegos de familia. La reconozco, o sea, voy todos los días al juego de familia, conozco todo eso. Pero me parece, o sea, después voy a hablar un poco de las 100 reglas de Brasilia, y que es algo que tenemos que tener por ahí en cuenta todos, que a veces el laboraje del día a día se nos pasa y las dejamos de lado. Nada más que eso. Yo no estoy haciendo una crítica, o sea, estoy haciendo una crítica quizás al sistema. Y a lo poco que se le presta atención a los juzgados de familia y a las defensorías. Por eso te digo, lo tomo, lo reconozco, y aporto también de que, bueno, tenemos mucha cadencia de recursos nosotros. Sí, obvio. Deberíamos tener un edificio cada uno, más o menos, para poder afrontar la demanda que tenemos. Y el doble de empleados, y la división del fuero, que es la competencia en el mismo. Bueno, no tengo para darles, porque además está de decir que todos conocen un modelo de acta de una audiencia cualquiera, pero acá lo importante y sobre todo es la firma del secretario, porque el secretario es el fedatario de ese acto. Sí, puede no estar en la firma del juez, pero sí o sí tiene que estar en la firma del secretario. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a veces, bueno, ustedes pueden haber pasado a audiencias en las que alguien se levantó enojado, no quiso firmar, se fue a la audiencia, el secretario deja constancia de eso, y él da fe de que esa persona estuvo en la audiencia y se levantó sin firmar, pero que estuvo ahí. Y por eso es lo importante en las actas, en la firma del secretario. ¿Sí? En el libro de notas también es importante, porque también pasó de no querer notificarse con las notificaciones, que cuando alguien se retire y no se quiere dar por notificado, y en realidad lo vio al expediente, de que venga el secretario y haga una actita y deje nota de que fehacientemente el abogado se notificó, porque pasa en algunas vivezas, de no quererse dar por notificado, y en realidad lo vio. Sí, hay que tener ojo. Bueno, en cuanto a las reglas especiales, vamos a ir más a las audiencias en sí, porque cada audiencia por ahí tiene una cosita como para decir. Primero voy a ir, aunque ahí está la del 639, primero me voy a ir a la audiencia del 360, vamos por números, es una audiencia preliminar, es la audiencia a la que sí o sí las partes, es la única audiencia que el código procedimiento prevé, que las partes tienen que ir acompañadas con letrado patrocinante, la única que el código prevé. Y si no va con abogado, tienen que ir sí o sí las partes, y si va el abogado apoderado, el poder tiene que ser un poder especial, porque es una audiencia de conciliación, principalmente de conciliación. Entonces, si no tengo poder, no hace falta un poder, o sea, mientras en el poder del abogado apoderado diga que tiene facultades para conciliar, alcanza y sobra, no necesito un poder distinto al otro poder, mientras haya una clausulita que diga que tiene facultades para conciliar, el abogado apoderado puede estar en la audiencia sin que esté la parte. No voy a entrar en detalle de qué pasa si es una sociedad, si es esto o el otro, porque en familia no nos pasa. Esta audiencia del 360 tiene como principal finalidad que el juez intente que las partes concilien y se termine el proceso. Cuando esto no pasa, o sea, se abre la causa-prueba, se ordena la apertura de la causa-prueba. Yo voy a hablar sobre mi experiencia en esta audiencia, y no quiero que me salten a la yugulan, porque vuelvo a aclarar que conozco la cantidad de causas que se manejan, pero entiendo que hay causas en las que este artículo está desaprovechado. Porque creo que una actuación activa del juez, con un juez proactivo, demandaría una finalización de la causa y homologaríamos. Si tuviéramos, o sea, si esta audiencia fuera tomada con otra cabeza, o si fuera tomada con un juez que quiere solucionar la causa, y si el juez le explicaría a las partes lo bueno que es homologar y llegar a un acuerdo y no seguir litigando. A mí me tocó un solo juez civil, que cuando yo llegué a una audiencia del 360, sabía la causa de adelante para atrás y de atrás para adelante. Me sorprendió. Era un desalojo, me acuerdo. Yo representaba, obviamente, a una mamá con hijos, que era la desalojada. Pero la juez tuvo una postura, una juez que ya está jubilada, ¿no? Pero la juez tuvo una postura proactiva. Se prestó a llegar a un acuerdo. La necesidad de tener un tiempo para que mi clienta dejara la casa, que tenía menores, la vulnerabilidad. Por eso digo que esta audiencia, a veces la vemos en el código, y, ah, es la audiencia del 360, tenemos que ir a obligatorio, bueno, vamos, chunfima, después abre la causa prueba. Creo, en mi poquito entender, que hay algunas, o sea, no las causas de defensoría, pero las causas de defensoría, por ahí, caminan así por otros carriles, pero hay causas muy grosas, no jugar en familia, o con muchos bienes, o divorcios complicados, que creo que esta audiencia sería clave, si tendríamos un juez proactivo. Ojo, hablo desde el desconocimiento en ese tipo de causas, cuál es el juez, cómo actúa en esas causas, porque a mí me toca, cuanto mucho, en las audiencias del 360 en una afiliación, que siempre hay no, se abre la causa prueba, y no se declara de puro derecho porque está en juego el orden público, aunque existe un ADN, no entiendo la necesidad de abrir la causa prueba, si el ADN no fue cuestionado por la otra parte, aunque esté en juego, acá la doctora que tiene la cabeza del orden público, quizá me sepa decir por qué, no entiendo por qué tengo existiendo un ADN, que abrir una causa prueba, llamar testigos que no me van a aportar quizá mucho o nada, tener un desgaste procesal, y un desgaste de tiempo, de recurso humano y de todo, cuando yo tengo un ADN, cuando, o sea, yo creo, yo como parte, y obviamente como soy la actora y demandada, no le puedo decir al demandado, escuchame, hay un ADN, ¿para qué vamos a abrir la causa prueba? Lleguemos a un acuerdo, homologuemos, un juez sí lo podría hacer, porque es el tercero, porque está en otro lugar, pero en la mayoría de los casos de filiación que me tocó, me abren la causa prueba, existiendo a veces ADN. No sé por qué, ¿qué pasa ahí con el orden público, doctora Berén? ¿Usted qué entiende? No, no tengo daño moral, no, ¿qué me veis con daño moral yo? No, bueno, hay muchas circunstancias que podríamos ver, pero me parece que supera, digamos, este espacio, en el sentido de que es más sustancial que procesal, Patricia. Pero bueno, yo creo que podría, eso que vos estás planteando es muy interesante, es muy interesante, pero desde el punto de vista del derecho sustancial, buscar alternativas y empezar a hacer propuestas. Creo que desde las defensorías ustedes deberían instar esto con mucho más sustancia de fundamentos para que los jueces empiecen a repensar alternativas de evitar que una causa como esa pueda continuar u homologarse. Sí, para mí es desgastante, o sea, porque es desgastante escuchar cuando tengo un ADN, un testigo, ¿qué me va a decir? Ah, ¿tenían relaciones? Sí, no tenían relaciones. ¿Se conocieron en la época de Concepción? No, no se conocieron en la época. Por eso. No tiene como mucho sentido. A mí, ojo, es mi punto de vista. Como es lo que vos planteabas, a mí me parece que es sumamente importante, creo fundamental que ustedes desde la defensoría hagan planteos, muchas veces a los letrados no se los escucha hasta que los planteos se insisten, se insisten, y un día empiezan a escucharse. Así que, bueno, es tarea de ustedes, que son los abogados de la calle acá, digamos. Bueno, voy a seguir hablando entonces. La audiencia, el 360 dice, si no se llega a acuerdo, ¿qué hace el juez en un plazo de tres días? Y esto tampoco he visto que suceda mucho. Fija cuáles son los hechos conducentes, es decir, aquellos que hay que probar. Esto también evitaría un desgaste jurisdiccional, un desgaste procesal, o lo que fuera. Si yo me fijo en demanda, en contestación, o reconvención, o lo que fuera, ¿cuáles son los hechos controvertidos? ¿Cuáles son los hechos que realmente tengo que probar para fijarlos en esta...? Los civiles hacen por autointerlocutorio. En familia se abre la causa prueba. Ese es el decreto, nada más. No tengo que probar todo lo que yo dije, todo lo que la otra parte dice, es como que no se fija un hecho, o sea, no se fijan los hechos controvertidos para que realmente sean probados. Vuelvo a insistir, entiendo la cantidad de causas con las que nos manejamos, y que casi es imposible hacerlo. ¿Sí? Pero creo que sería positivo. Creo. ¿Sí? Este, ¿qué más? Bueno, y cuando las causas pueden ser decretadas de puro derecho, en la misma audiencia del 360, no se abre la causa prueba, sino pasan autos para resolver, cuando lo único que tengo es documental adjuntada, y no hay otro tipo más de prueba, y la causa puede ser decretada de puro derecho. Eso sería la audiencia preliminar del 360. Después vamos a paso a la absolución de posiciones, que para mí es una prueba vetusta, vieja, que no tiene sentido, pero que se sigue ofreciendo. Es más, se ofrece en los alimentos cuando se contesta a demanda. Me he opuesto a eso, y por las nuevas normativas del Código Civil, de la prueba, y de todo eso, me dijeron que no. Ahora yo digo, el que absolve posiciones es el actor o el demandado. ¿Sí? La mayoría de los juicios de alimentos le inician la mamá en representación de sus hijos. ¿Cuál es el sentido de absolver posiciones en un alimento? La mamá. La mamá. O sea, yo no entiendo que los juzgados no pongan un límite a esa prueba y no digan que no a esa prueba cuando no es la madre quien tiene que absolver posiciones. No, me pasó en familia 2, ¿eh? Nosotros ya no tomamos. No nos hicieron lugar. No, no hacemos lugar ya a la absolución de posiciones. Desde el año pasado ya no se toma absolución de posiciones porque dice la jueza que no corresponde. Cambiaron de criterio. Es más, yo tengo que hacer un jueguito con esta absolución de posiciones y de última en el juicio de alimentos hablar de cuáles son los derechos porque, a ver, yo entiendo que porque sea una modalidad dice los decretos en el juicio de alimentos dice córra se traslado al demandado y todo eso. El juicio de alimentos es un proceso especial y el demandado lo único que puede en la audiencia la vamos a ver dentro de un ratito del 639 es decir la falta de legitimidad activa y la única prueba que puede ofrecer por el código de procedimiento es de oficio o no me acuerdo cuál otra. Ahora cuando vea la audiencia del 639 lo vemos. Pero son dos cositas así como que está muy limitado el demandado en un juicio de alimentos en su prueba y y en la voragem de todo el tiempo lo que yo veo que se hace es contestar demanda como una demanda más y ofrecer prueba como si fuera una demanda más la de alimentos y no tenemos en cuenta que los alimentos es un proceso especial es un proceso especial no es un proceso de conocimiento ni es un proceso ordinario tiene reglas especiales en el código establecido por eso yo digo que tendría que limitarse el tema de la prueba pero bueno el tema de la absolución de posiciones para los que toman absolución de posiciones que la mayoría son los chicos porque nunca lo toman el secretario ni el juez obviamente por las tareas y por todo lo que se tiene que tener en cuenta a veces primero que se absuelve bajo juramento de decir verdad y nada más la confesión es como si fuera el testimonio de la parte del actor o demandado y siempre las preguntas que son para decir sí o no y si le interesa a quien declara puede aclarar algo pero siempre se responde por sí o por no tiene que ser de los hechos controvertidos y el objeto del proceso o sea yo acá lo que llamo me ha tocado estar en muchas absoluciones de posiciones que las posiciones son tremendas primero que tienen que es muy difícil hacer pliego de absolución de posiciones no es nada fácil hay que redactarlas en positivo nada que ver con las de los testimonios la testimonial que es distinta no pueden ser afirmativas las del pliego de posiciones las preguntas tienen que estar redactadas en afirmativo entonces por eso tiene que solo responder sí o no la parte y muchas veces exceden el objeto de la causa muchas veces entonces yo creo que sería bueno yo sé vuelvo a insistir el tiempo que tenemos que es nada y la cantidad de causas que tenemos pero a quien le toque recibir un testimonio de absolución de posiciones que sepa cuál es el objeto de la causa que se determine por qué por qué facultad del juez decir que hay preguntas que no van o dentro del pliego tachar algunas porque no están dentro del objeto o porque no son hechos controvertidos o porque eso por lo que fuere pero son facultades del juez entonces si yo como auxiliar del juez le digo permiso doctora pero este pliego me parece que no o que sí cuando ustedes lo leen cuando las partes lo leen no hace al objeto de la o sea no a veces por qué lo digo porque eso puede no se puede porque a veces cuando hay abogados que les encanta pelear por cualquier cosa y podemos estar hasta las 2 de la tarde recibiendo una absolución de posiciones que no tiene ningún sentido porque no es el objeto de la causa y con un no del juez alcanza y sobra ¿sí? porque yo tengo por código cómo tienen que ser las preguntas de qué tienen que ser las preguntas entonces si yo conozco qué es demanda y cuál es la contestación de esa demanda y tengo determinado el objeto de esa causa es más fácil ponerle límites a quien hace las preguntas y de última a quien quiere repreguntar esto va también para las testimoniales que vamos al 426 ¿esto es para mí? sí sé vamos a la prueba de testigos bueno los testigos están en el 426 del código de procedimiento cualquier persona más de 14 años puede ser mayor de 14 años pueden ser testigos acá lo importante no voy a entrar mucho en detalles pero sí que a veces se les pasa no sólo es el juramento de ley promesa de decir verdad y decirle a quien está por recibir testimonio cuáles son las consecuencias penales sino que creo que lo más importante es el 441 en las generales de la ley o sea no les cuesta nada tener el código al lado y leer cuáles son las generales de la ley y les digo por qué porque al momento de valorar un testimonio el juez tiene que tener en cuenta quién es el que prestó ese testimonio y si yo no pregunté las generales de la ley ese testimonio es inválido entonces lo importante de preguntarle a la parte clara y concisa cuáles son las generales de la ley bueno ya sale si me invalida o sea tengan en cuenta eso no sólo que va a ser bajo juramento sino también que le tenemos que preguntar a las generales de la ley las preguntas insisto no más de un hecho no tienen que ser afirmativas no pueden sugerir las respuestas tienen que ser clara concreta o sea por eso acá creo que quien recibe los testimonios también tiene que tener algún tipo de actividad y conocimiento de la causa yo soy pro instructores no sé esto es muy penal pero soy pro instructores ¿por qué? porque yo creo que quien tiene la causa desde el comienzo hasta que está para sentencia conoce perfectamente todo el movimiento y tiene como más intimidad con esa causa y con lo que pasa yo no tengo idea cómo se manejan los distintos juzgados pero no es lo mismo que primer decreto haga uno el otro esto si hay que hacer un interlocutor y el otro si hay que recibir testimonios acá él recibe testimonios el otro recibe una absolución de posiciones eso es algo mío cada juzgado se maneja como quiere pero yo creo que quien recibe los testimonios o la absolución de posiciones debería tener como una noción más concreta de la causa y eso sería mucho más positivo nada más creo nada más me comí el 36 inciso 4 este este no el sí el 36 inciso 4 es que el juez en cualquier momento del proceso puede llamar a las partes a conciliar es una facultad del juez es decir que es una audiencia que la puede fijar él cuando quiera y en cuanto a todas estas reglas de las audiencias el juez lo que tiene también en el artículo 35 del código son potestades disciplinarias es decir que si en las audiencias pasa algo a mí me pasó y no pasó nada igual este el juez puede a la parte sacarla de la audiencia o al abogado a mí me tocó en un par de testimonios que la abogada estaba todo el tiempo con el celular y no está el celular no estaba en silencio entonces mandaban y le mandaban mensajes y todo para pipi 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 mientras alguien estaba prestando un testimonio yo pedí que le digan a la abogada que apague el celular la abogada obviamente me dijo que a ella no le molestaba ni le molestaba nadie que yo no era quien para decirle que apague el celular y se siguió tomando el testimonio con el celular así yo creo que es una falta de respeto a quien presta testimonio sobre todo sobre todo pero creo que ahí las facultades disciplinarias del juez son importantes y hay que hacerlas valer porque los abogados son no todos tienen el comportamiento que deberían tener en las audiencias si yo creo que es importante de alguna manera censurar el celular en las audiencias porque hubo muchas controversias con el tema de los celulares en las audiencias deberíamos pedir que los dejen como los chicos de la escuela en la mesa o los apaguen antes de entrar yo de acuerdo con eso porque si interrumpen mucho y hay jugarretas dentro de las audiencias yo he visto abogados que las audiencias buscan por google que contestar o ponele que a ver se tiene que y se retienen los abogados o que se retienen las partes afuera para ver si llegamos a una conciliación con los abogados y se están mandando mensajes por si o por no desde afuera cuando lo hacemos salir a las partes esto es un tema en los celulares dentro de las audiencias para mí bueno pero bueno son facultades del juez son facultades disciplinarias las podrían imponer yo creo que sin ningún problema el 32 el artículo 32 de la ley de creaciones de familia que se creó allá lejos y hace tiempo ustedes son muy chiquitos todavía no lo conocen pero me parece como que se ha dejado como un poquito de lado antes la fijaban sí o sí esta audiencia ahora creo que en algunas causas no sé los chicos que están acá si en el primer decreto lo sacan o no lo sacan también es una audiencia de conciliación que la prevé la ley de creación de juegos de familia en el artículo 32 que quedó como en desuso les diría este pero antes no no la fijaban sí o sí ahora ya no las veo mejor no pero bueno aunque por ahí a veces en esas audiencias se llega es la primera audiencia se puede llegar a darle finalidad a la causa este y nos sacamos una causa de encima o sea ya está porque ahí también las invita a las partes a conciliar y el juez dice el juez bueno eso no sé es la el entonces es el 32 de la ley de creación de juegos de familia voy a la restricción a la capacidad el 633 del código de procedimiento y el artículo no lo tengo acá el del código civil pero bueno el 30 y el 35 el código civil dice que el juez tiene que tener esta inmediatez con quien va a restringir a la capacidad el código civil me habla de una entrevista pero a la vez el artículo del código civil habla de entrevista con el presunto restringido o incapaz pero a la vez el mismo artículo habla que en esa audiencia tiene que estar sí o sí el asesor de menores incapaces y dice por lo menos un abogado que defienda los derechos e intereses del presunto incapaz o restricción a la capacidad y el 633 dice antes de dictar el juez sentencia tiene que tener una entrevista con la persona que se va a declarar ya corto hablo un segundo de la audiencia del 639 y corto ay no me queda otra bueno la del 639 esta sentencia de cámara pelé mucho con el juez de familia número 3 en su momento 2015 dice ahí ¿no? 2016 no sé de qué fecha 2016 2016 porque me fijaba las audiencias del 639 con patrocinio letrado y si o sea si yo tuviera que estar en todas las audiencias de alimentos que me pongan un catrecito en un juego de familia y me quedo a dormir ahí no tengo ningún problema porque por semana firmamos casi 10 demandas de alimentos es imposible además de todo eso el juez aplica el derecho pero no es legislador si el código de procedimiento dice que tienen que estar las partes el juez no es quien para decir que sí o sí tiene que ir con patrocinio letrado entonces yo me fui pelé 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 y me fui hasta la cámara y la cámara gracias a Dios me dio la razón no siempre me la da pero esta vez me dio la razón y dice que la audiencia del 639 es solo entre partes es decir no hace falta que esté presente el abogado y a veces enojados lo que pasó es que si iba una parte con abogado y nosotros no no tomaban la audiencia directamente no tomaban la audiencia y tampoco fijaban otra o sea no la tomaron la audiencia la parte o sea la parte vulnerable que es tiene vulnerabilidad por los dos lados o sea por ser mujer por género y por ser pobre y porque no íbamos nosotros cuando no era obligación no tomaban la audiencia y después si estaba el progenitor enganchalo de vuelta si sos mandrake iba esa audiencia y no iba nunca más lamentablemente nos pasa o sea yo por eso soy que digo que a las audiencias aunque sea no sé dejar constancia de que estuvimos de que no estuvimos porque nos cuesta muchísimo que las partes vayan nos cuesta muchísimo a nosotros nos cuesta muchísimo y que un progenitor va a dar y les cuento o sea es milagroso no tenemos otra computadora y hay una pregunta del interior la leemos desde acá porque no tenemos bien acá Erika Sánchez Lagoria dice doctora una consulta ¿qué opinas respecto de la posibilidad de la defensa en poderes generales o especiales para juicio teniendo en cuenta que el artículo 10.17 del código civil y comercial no exige la escritura pública la A que nosotros hagamos poderes para desviar que la defensoría confeccione poderes exactamente que ustedes hagan un poder entre las partes porque no necesitan ninguna intermediación poder para la audiencia para poder ustedes como apoderados no estoy de acuerdo porque entiendo que esa es la pregunta cualquier cosa no le entiendo mucho a la pregunta pero en realidad los defensores somos patrocinantes no podemos actuar como apoderados por la ley orgánica o sea yo patrocino no puedo porque aparte a ver la responsabilidad de quien actúa como apoderado es muy distinta a quien actúa como patrocinante y nosotros ya tenemos como demasiadas responsabilidades para encima actuar con poder yo no estoy de acuerdo en que los defensores actuemos con poder no sé si eso a eso se refiere la pregunta se refiere por el hecho de que ahora el código civil no exige la intervención de un escribano público para la confección del poder no de todos modos serían ellos los que me darían el poder a mí por ley orgánica mis secretarios tampoco son fedatarios aunque los hacemos firmar por ante mí que doy fe en las actas de las defensorías entonces es complicado pero no no estoy de acuerdo en que nosotros actuemos como apoderados perdón calculo que debe ser de lo que vengo siguiendo las capacitaciones en la capacitación anterior surgió una pregunta también del interior no sé si sería esto que a los clientes nosotros al ser patrocinante necesitamos la firma entonces de repente un cliente que viene del interior o un cliente que no tiene para costearse para ir a firmar un escrito la semana que viene otro calculo que debe ir por ahí más o menos la pregunta pero bien lo decía la doctora el poder implica ciertas responsabilidades e implica la persona idónea para realizar el poder eso es hablando de poder y de lo que dice que somos me está pasando nosotros las actas de mediación pasan derecho a homologar y a pesar de que nosotros habíamos hablado con las juezas de familia no sé por qué me están fijando audiencias que no sé de dónde las sacan para ratificar las actas de defensoría el acta de defensoría por código civil es un instrumento público es más yo estoy homologando un acta de defensoría cinco ni siquiera es mía y lo mismo citan a las partes a ratificar el contenido o sea es una audiencia no sé por qué y yo no es porque yo sea defensora pero muchas veces hacemos millones de actas mucho más lindas y mejores que las de mediación no quiero agrandarme pero pero desde ya les digo que en algunas he pedido en algunas de mediación he tenido que pedir que se homologue parcialmente por las barbaridades que se acordaban pero bueno no voy a entrar en mediación le toca al doctor Pizarro este que a ver hay la única la última audiencia que me queda la del 438 que es la audiencia del divorcio cuando el divorcio es unilateral cuando hay una propuesta distinta ofrecida por el demandado o sea por uno de los cónyuges este cuando tenemos propuestas diversas o diferentes se fija la audiencia del 438 acá también la reforma del código civil al darejo y hace tiempo pone un juez proactivo es decir el juez en esta audiencia lo que audiencia solo de las partes el código civil dice que los cónyuges porque todavía no están divorciados o sea este al que no tiene que asistir abogado y el que no se tiene que suspender porque va a dar un solo abogado porque en realidad van solo las partes al el juez lo que tiene que hacer es invitarlos a llegar sin si en esas propuestas hay mucha diversidad decirle cuáles son a ver los efectos del divorcio son las propuestas es decir yo voy a tener incidente de alimento incidente de división de bienes incidente de atribución del hogar conyugal incidente de este incidente del otro incidente de este y voy a litigar de por vida si en esa audiencia no trato de que las partes concilien y se llegue a un acuerdo por eso yo creo que en esta audiencia también es importante la actividad del juez de que las partes porque además le saca causas al mismo juzgado porque sabemos que el divorcio atrae eso nada más yo voy a terminar con dos cositas las 100 reglas de Brasilia a ver si que están las 100 reglas de Brasilia que nos viven notificando que tenemos que ponerlas en práctica y que les aclaro que es para todos porque si bien habla las 100 reglas de Brasilia del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad el artículo 8 dice el 8 es no la regla 8 no es no, no sé cuál es Fede me pusiste mal ahí bueno pero no importa yo la voy a ver acá yo soy más del papel les aclaro por eso estoy contra el ser no mentira 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 les digo quiénes son los destinatarios y todos los destinatarios son los actores del sistema de justicia es decir todos nosotros no sólo los defensores que tenemos que garantizar el acceso a la justicia los destinatarios de las 100 reglas de Brasilia somos todos somos todos 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 entonces por eso voy a decir que el 38 es nosotros tendríamos que poner en todas nuestras causas de defensoría este artículo no lo ponemos porque sabemos cómo es el trabajo de los juzgados de familia pero el 38 dice que hay que darle agilidad y prioridad a las causas que estén iniciadas o que cuando se judicializan causas de personas vulnerables las causas de defensoría de cajón son de personas vulnerables porque la pobreza es una de las situaciones de vulnerabilidad y les digo el género o sea la mayoría de nuestras causas tendrían que tener una resolución judicial más rápida no lo pedimos ni lo sabe porque sabe insisto entiendo cómo se trabaja en un juzgado de familia al margen de eso y en la parte de judicialización voy a ver si es no sé qué artículos están ahí pero yo lo voy a leer de acá que es lo que sé cuando dice que es el capítulo 3 de las 100 reglas de Brasilia que habla de la celebración de los actos judiciales el 53 dice o sea esto es cada vez que ustedes reciban una audiencia cada vez que ustedes tengan una persona adelante y esta persona se aparte en el proceso ustedes lo que tienen que hacer es darle toda la información que resulte pertinente también también le tienen que decir qué tipo de apoyo pueden buscar o no primero le tienen que explicar para qué está de qué es el proceso si es parte si no es parte para qué fue al juicio si fue como testigo si fue como absolver posiciones si fue porque porque a nosotros nos resulta fácil decir es una testimonial pero no todo el mundo sabe lo que es una declaración testimonial entonces con lenguaje claro se le explica a esa persona porque tiene que estar debidamente informada de cuál es su juego en esa audiencia qué fue hacer a esa audiencia esa es la parte importante de nosotros como actores del poder judicial de lo que decía Paula con lenguaje claro y con empatía cómo recibimos a la gente en una audiencia que de por sí una audiencia de testimonio absolución de posiciones va al nervioso porque no saben a qué van a cualquier audiencia va al nervioso porque inclusive a las audiencias del 360 del 639 o las del divorcio toda esa persona va con una carga emocional que es más que importante entonces es más que importante que nosotros que somos actores judiciales tengamos en cuenta que estas reglas son para cumplirlas y que de por sí esa persona es vulnerable creo que no dije que no digo más nada me quedé sin post es una tarea muy complejo porque si bien ustedes son de defensoría nos toca con los letrados particulares que nos mandan mucho a las partes al tribunal para que nosotros les expliquemos básicamente y es muy difícil porque sí también nos tenemos que dirigir con un lenguaje claro hacia estas personas pero tampoco la entienden muchas veces y cuánto tiempo se pierde en eso de tratar de explicarles para que después vayan a transmitir al particular todo al revés de lo que le dijimos bueno había un problema que las partes no podían tener acceso al expediente porque nos pasó muchas veces que la parte se notificaba de la sentencia no sabía lo que se notificaba y después se nos vencía el plazo para apelarla o sea nosotros íbamos a la semana a ver el expediente y veíamos la firma de parte y dijimos what supuestamente había una acordada cuando el juzgado estaba todavía ya en la UEMES salió debería averiguártela pero que la parte sola no puede no puede tener acceso al expediente si no va con patrocinio si la verdad debería pasar yo pierdo mucho tiempo atendiendo la parte pero en realidad a mi no me ofenden porque yo soy a ver puedo hablar por mi en este caso solo por mi les tengo prohibido a los chicos de mi defensoría que manden a los clientes a los juzgados no por eso por eso fui muy yo les tengo prohibido dije particularmente en los particulares nos pasa nos pasa mucho y bueno pobre gente uno se toma el tiempo todo pero terminan no entendiendo y tranquilizando las cosas después con el letrado que viene hecho una furia porque le dijiste si bueno no la pedimos de doctor a la doctora se verá se van a tomar y van a pensar todas las preguntas cada uno de ustedes le va a hacer una pregunta a la doctora se verá al regreso no se vayan no se vayan no el olor es que no es mío quiero aclarar quiero aclarar que el olor no es mío el olor sale de alguna cloaca o algo es fuerte pero bueno ¿me escuchan ahí? ¿sí? bueno mi nombre es Federico ya saben soy secretario de Defensoría 4 y yo más o menos voy a explicar lo que es la mediación judicial y la implicancia en los procesos de familia como sabemos y la mayor parte de quienes litigamos en lo que es la parte de familia la mediación judicial es una etapa prejudicial y obligatoria ¿sí? en realidad es una modalidad de resolución de los conflictos de manera pacífica y cooperativa en el que las partes en forma conjunta un tercero neutral e imparcial llegan a una solución no siempre se llega a una solución positiva sino que también muchas veces negativa y nos permite iniciar la etapa judicial lo que es mediación está regulado por una ley nacional pero nuestra provincia específicamente por las acordadas 4000 barra 06 que fue modificada por la 4000 barra 66 la 4066 barra 08 acá está tenemos establecido así bien sintético quienes pueden solicitar la mediación judicial la pueden hacer los abogados lo puede hacer el juzgado y lo podemos hacer los integrantes del ministerio público defensoría y asesoría de menores los abogados pueden solicitarla al igual que las defensorías realizando una solicitud que se completa el mismo centro de mediación judicial la cual establece plazos porque el centro de mediación una vez que recepciona esa solicitud tiene un plazo de 5 días para notificar al mediador o mediadora que se reciba el cargo de allí tenemos un plazo que sería la primera audiencia que debe ser fijada dentro de los 10 primeros días hábitos en esa audiencia que es solicitada por abogados la otra parte debe ser notificada con antelación suficiente para ser acompañada con patrocinio letrado o bien con defensoría en el caso que no tenga los recursos para pagar un abogado esta audiencia se celebra de manera básica y sencilla las partes pueden llegar a un acuerdo o no y la misma acordada establece un plazo para llevar adelante el proceso de mediación de 60 días el cual se puede profrogar por 30 días más solo con la condición de que las partes puedan condicionar una nueva audiencia a la posibilidad de por lo menos llegar a un acuerdo aunque sea parcial en relación al conflicto el juzgado de familia cuando la pide es una forma muy poca generalmente es la que menos vemos y es cuando el juzgado si bien la misma acordada dice que el juez invita a las partes la realidad que no nos invita sino que nos ordena que vamos por mediación judicial que agotemos esta instancia prejudicial y recién continuemos el proceso ya sea o con un acuerdo o bien específicamente tenemos una constancia negativa y el juicio continúa esto se da porque en muchos casos hay juicios que se inician sin haber concurrido a mediación judicial y acá hay que tener en cuenta el caso de la violencia cuando existe violencia nosotros generalmente hacemos la solicitud de mediación judicial y luego acompañamos una nota para que el mismo juzga para que el mismo mediación judicial nos otorga una constancia de caso no mediado entonces evitamos por un lado la revictimización y que el juez nos ordene que nuevamente vamos a mediación judicial y luego tenemos bueno las defensorías y asesorías de menores porque en realidad se supone que una víctima de violencia no puede conciliar o sea no tiene una voluntad hay un vicio en la voluntad o sea por eso es como que pedimos que en mediación las víctimas de violencia no asistan o no vayan a mediación como lo pedimos también en las audiencias que las audiencias a veces se tomen por separado porque esa víctima tiene viciada la voluntad es decir está sometida tiene no puede decir libremente sí o no por más que tenga asistencia letrada o lo que fuera la sola presencia del victimario obviamente ya la pone en una situación de vulnerabilidad mayor todavía bueno y como decíamos también bueno defensoría y asesoría de menores lo puede solicitar y cuando lo hace son las mismas reglas generales como si le hiciera específicamente un abogado particular quienes intervienen en la mediación por reglas general quienes intervienen son las partes con sus abogados en realidad la función de la abogada es los fines de garantizar el derecho de la información acerca de cuáles son las consecuencias jurídicas que pueda cargar un acuerdo o un desacuerdo en el centro de mediación y cuál es la posibilidad de que podamos solicitar una nueva audiencia con la intención de acuerdo después tenemos el mediador que es la otra parte que en realidad el mediador la mayoría de los mediadores que tenemos nosotros mediación judicial son abogados y abogadas pero tienen algo específico que controlan la herramienta de la mediación judicial esta medida alternativa para la resolución de los conflictos el mediador lo único que hace es guiar nada más o sea o conducir a las partes a una solución pero nunca va a intervenir para que ellos puedan tomar una u otra solución por eso siempre se dice que las ventajas que ofrece lo que es la mediación judicial es que en primer lugar las partes son las protagonistas del proceso que por otro lado es ágil corto y gratuito y es confidencial la importancia de la confidencialidad es específicamente que cuando nosotros iniciamos el proceso de mediación el mediador que interviene lo primero que hace es leernos un convenio de confidencialidad que firmamos todas las partes y firmamos los abogados que acompañamos a las personas en realidad ese convenio de confidencialidad consiste en que ninguna de las partes puede reproducir lo que hablamos de mediación judicial ni que mucho menos el mediador puede ser testigo por ejemplo en un proceso de familia ¿sí? la única excepción que tiene es en aquellos casos en los cuales la confidencialidad va a ceder cuando tome conocimiento el mediador en el caso de delitos graves contra niños y adolescentes y adultos mayores esto se debe a porque por la misma ley de violencia familiar y género lo obliga como funcionario judicial cuando toma conocimiento de un delito o de un caso de violencia de poner en conocimiento a las autoridades en realidad las acordadas establecen varios motivos por los cuales podemos concurrir a mediación judicial pero nosotros específicamente tenemos alimentos guarda cuidado personal régimen de comunicación liquidación o división de bienes en los juicios de divorcio en realidad cuando hablamos de alimentos encontramos alimentos trascendientes descendientes alimentos por cónyuge también encontramos alimentos de niño por nacer así ahí y también todos los incidentes lo que es incidentes de aumento e incidentes de disminución mientras que los incidentes de cesación de cuota alimentaria se interponen y en muchos casos es de pleno derecho nosotros tenemos un gran problema en cuanto a la interpretación acerca si es efectivamente obligatorio concurrir a mediación las acordadas y la ley nacional de mediación nos dicen que el proceso agotar la vía prejudicial es obligatorio pero nosotros y esto se agota solamente con la solicitud pero nosotros no estamos obligados a mediar podemos ir a mediación nos podemos retirar antes que comience la audiencia o solamente con haber solicitado la mediación y la constancia que nos emite el centro de mediación podemos iniciar un proceso judicial esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchas circunstancias en muchos juicios de alimentos nos han enviado nuevamente a mediación judicial porque la parte solicitante de los alimentos no medió no confugió pero es importante que comencemos a hacer una interpretación de las dos acordadas que tenemos más la ley nacional de mediación y efectivamente llegamos a esa conclusión la obligación consiste solamente en solicitar el servicio que brinda mediación judicial otra instancia en la cual no estamos obligados a mediar es como le dije antes la ley de violencia en el caso en que haya violencia o en que haya existido episodio de violencia o alguna medida cautelar y hasta inclusive que no esté vigente durante un año no podemos efectivamente solicitar la mediación o no podemos mediar en ese caso se solicita la constancia de caso no mediable pero no lo hacemos de manera caprichosa sino por imperio de la ley de violencia la 26.485 que establece que no podemos realizar ni acuerdos ni conciliación ni audiencias si bien eso se aplica para la audiencia específicamente el 639 el juzgado de familia es necesario que también lo apliquemos acá porque como dijo antes la doctora generalmente no sabemos por más que acompañemos a la otra parte si su voluntad está viciada o no porque puede ser que esté acordando algo que nosotros además los abogados en el proceso de mediación no le podemos decir que acuerden lo que nosotros queremos nosotros también los guiamos ellos acuerdan lo que ellos desean porque es un proceso voluntario entonces si estamos frente a una persona que padece violencia y otra persona que ejerce violencia no vamos a saber si efectivamente el acuerdo que se lleva es dentro del ámbito de la libertad y de la voluntad por eso es el motivo que cuando hay violencia siempre debemos evitar la mediación o al menos solicitarla y luego que nos remitan la constancia de caso no media ahora le paso se inicia el proceso y se le indica al juez que existe un expediente de violencia y por qué no fuimos a mediación que es mediación obligatoria dentro de la demanda porque uno de los requisitos es presentar la constancia de mediación entonces ponemos directamente que no fuimos a mediación por existir violencia citamos el expediente o lo que fuera a veces lo mismo sale el decreto previo a mediación porque no se lee por ahí la demanda bien o a veces se lee solo el petismo a los fines del primer decreto y lo mismo nos manda a mediación bueno tenemos que aclarar que por qué no vamos a mediación pero bueno es una en un millón sí cuestiones que también se pueden evitar con insisto en lo mismo con la carga de los justiciables y saber si en otro juzgado o en el mismo juzgado existe ya una causa de violencia también se lo puede advertir del juzgado entonces esto es una tarea de entre todos la colaboración que siempre digo y la atención para evitar este tipo de situaciones que obviamente si hay violencia y hay una medida de restricción no pueden comparecer las partes y encontrarse en una audiencia bueno mi pregunta era de acuerdo a lo que usted había dicho del tema de que cuando se ejerce violencia no se puede ir a una mediación ¿cierto? en el caso de que conozco por el tema de la cuota alimentaria y una por ejemplo la mandaron a mediación ella presentó bueno hubo denuncia todo pero la llamaron a lo que es a una mediación después de que pase la medida cautelar tenía ella restricción pero supuestamente ella fue víctima de violencia y ¿cómo se? en realidad lo ideal sería de que pongamos en conocimiento que hay una medida cautelar y por eso le digo solicitar la constancia de caso no mediable porque si usted no solicita la constancia de caso no mediable la reprograman para cuando haya finalizado la medida cautelar claro sí sí la citaron todo en ese caso sí después de que pasó la aparte se pierde mucho tiempo yo soy partidaria que aunque termine la medida de restricción yo creo que la voluntad sigue viciada o sea esa es mi postura no es la postura de todos los abogados ni la postura de todos los defensores yo creo que nosotros hemos hablado con las juezas de familia de este tema y en realidad la inmediatez con la víctima nosotros tenemos muchas víctimas de violencia que dicen yo quiero ir a la audiencia quiero verlo quiero pedirle quiero esto quiero aquello y tenemos otras que no o sea con cada una con cuando vos charlas con esa persona te das cuenta o no pero yo soy partidaria o sea yo tengo es mi opinión que cuando vos fuiste víctima de violencia así se termine la restricción o sea haya una provisión de acercamiento o lo que fuera no tenés la voluntad pero eso depende de cada de cada abogado porque por ejemplo si vos no querés presentarte una mediación pueden oír y lo mismo va a tener como dijo el doctor me resulta extraño porque últimamente mediación antes de iniciar las audiencias pregunta y le consulta a las partes si hay denuncias de violencia o no y directamente hacen una constancia de que el caso es no mediable por eso me resulta raro que lo mismo hayan tomado la audiencia porque en mediación últimamente se está preguntando y aunque exista o no medidas cautelares no la toman es raro pero bueno puede haber pasado puede haber dicho ella pero si yo yo puedo pedir la mediación y después no ir porque puede ser que yo no tenga voluntad de mediar o sea es una una cuestión previa obligatoria pero no estoy obligada a ir a esa audiencia estoy obligada a pedirla a solicitarla a demostrar que pasé primero por el proceso de mediación pero yo no estoy obligada a ir a la audiencia de mediación si yo la pido yo puedo no ir y en ese caso que ella no se presente ¿qué sucedería? ¿cómo? en ese caso que ella no se presente nada se da se da la constancia de que no que no se llevó a acuerdo porque alguna de las partes no fue y se puede iniciar el proceso el proceso de alimentos y en el proceso de alimentos yo como víctima de violencia si existe un expediente lo que fuera puedo decir que no estoy así no haya restricciones como víctima puedo manifestar que no estoy en condiciones de tener en la audiencia el 6.39 encontrarme con el papá de mis hijos porque fui víctima de violencia que no quiero verlo o sea eso todo eso se puede manifestar y el juez lo va a tener en cuenta si se tiene en cuenta chicos o sea por lo menos en familia 1 se cita en días diferentes o diferente horario a las partes todos los juzgados lo hacen así lo que yo he pedido últimamente que se lo cite al demandado primero y después a la actora para ver si está de acuerdo con lo que dijo el demandado como es una audiencia de conciliación porque muchas veces me fijaban como al revés entonces me complica si ella si él ya fue manifestó algo fresco esto fresco si yo voy a la otra audiencia digo si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo punto ya está entonces pero ahora yo creo que es normal en todos los juzgados que pican primero la audiencia de él y después la delantera con supervisión perdón para completar lo que consultaba la chica cuando hacemos el convenio de confidencialidad lo primero que nos consultan es si hay violencia o si hubo violencia en el último tiempo entonces ahí nomás se paraliza el proceso de mediación entonces es muy difícil que hayan pasado la audiencia para cuando terminen las medidas cautelares quizás pueda haber ahí alguna otra cuestión que nos conozcamos pero generalmente el convenio de confidencialidad es para eso también para declarar si hubo o no violencia si no quería parafrasear un poquito porque creo que hacía falta de que llegue mejor la información de ella pero ya los doctores lo aclararon pero respecto de lo que dice la señorita jefa de despacho esto es así las reuniones privadas hace a un buen proceso y una excelencia del proceso de mediación es lo que debería no nacer desde el juzgado sino nacer y perdón con respecto a las que son integrantes del poder judicial del centro de mediación tiene que nacer desde ahí un buen proceso de mediación como corresponde con todo el espacio nosotros recientemente en el juzgado de familia número uno lo que hacemos es suspender la audiencia del 639 y en el traslado cuando ordenamos el traslado de la demanda de alimentos ponemos que se conteste por escrito en el plazo de cinco días y ese criterio claro cuando hay causas de violencia por supuesto entre las partes y no se puede reunir a las dos partes en un mismo lugar dejamos ya no estamos tomando las audiencias por separado porque generalmente no tenían un resultado de acuerdo o sea algunas veces por error también se fijaba primero la parte de actores y después la parte de mando mandada y después incluso cuando era al revés si caía el demandado tampoco tenía generalmente voluntad de llegar a algún acuerdo entonces directamente optamos porque conteste por escrito en el plazo de cinco días de notificado y bueno si no después se da por decaído el derecho de estado de usar y avance el proceso lo que yo estoy viendo últimamente y esto no sé si es crítica constructiva o no es una queja para variar mía que raro que no me queje que las audiencias de yo no suelo oír mucho las audiencias del 639 porque tenemos millones y no me da pero hay algunas puntuales a las que si asisto cuando es muy vulnerable mi clienta este pero me pasa que a veces en la audiencia del 639 se llega a acuerdo puedo decir tuvieron mediación hace un mes y no llegaron a acuerdo porque yo puedo acordar en la audiencia yo no sé si es este como y está lo hablé con las otras defensoras y les pasa bastante es como que no sé si está funcionando al 100% y con todas las pilas del centro de mediación porque sería raro que si no acordaron hace un mes o 20 días atrás acuerden en la audiencia del 639 o sea por lo general la postura sigue siendo la misma entonces es como que algo está fallando eso es como una critiquita chiquitita nada más mediadores obvio no 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 han juzgado creo que en mediación tendría que haber como poner más hincapié es más porque te das cuenta que si vos en la audiencia del 639 acordaste vos decís para qué judicializar todo esto con todo el desgaste que tienen fijar la audiencia esto el otro con el otro al lado la cédula notificar esto cuando vos decís quizás en un proceso de mediación como más pulido se podría haber llegado a un acuerdo y yo estaría solo homologando ese acuerdo y es muy distinto o sea no estoy criticando para nada el juzgado creo que quizás también los mediadores estén tapados de trabajo no lo sé pero me parece que hay algo que hay que es algo que hay que pulir yo tengo acá una cuestión en la mediación muchas veces el alimentante no está muy informado con respecto a cuáles son qué es lo que va a tener que pagar de honorarios vamos a esto cuando llegan a la audiencia el 639 y se enteran lo que tienen que pagar de honorarios ahí deciden llegar a una conciliación ahí hay una diferencia lo que no sabe que siempre van a tener que pagar muchas veces como la ovación sea lo que fuera claro pero muchas veces ya llegan informados con las costas por su orden ¿por qué? no llegan algunas veces en un acuerdo así vale generalmente las costas en mediación o llegan en el acuerdo del 639 en el 639 bueno pero si llega si no obviamente es a cargo del alimentante generalmente por la jurisprudencia siempre siempre pero cuando llegan a un acuerdo es la voluntad incluso las aprobaciones ¿por qué? porque lo que lo que significa en realidad que yo homologue que yo vaya a mediación siempre tengo un padre que no cumple obviamente las costas van para ese padre que no cumplió voluntariamente pero yo actora la que tengo que iniciar para decir si tengo un hijo tuyo pasa alimento o sea pero después llegan a un acuerdo capaz que en la mediación no llegará a un acuerdo pero después dicen bueno no, no con lo que bueno pero el 20% claro te van con el 20% llegan a un acuerdo con las costas por su orden porque ya llegan informados con eso y no debe ser de defensoría porque nosotros no no, obviamente loca le digo a mi cliente que va a estar por su orden no, porque defensoría digamos no va a tener problema con el tema de las costas pero los abogados particulares si tratan de llegar a un acuerdo en la audiencia de 639 pero está mal así todo sí, pero la voluntad de las partes es voluntad de las partes pero está mal el abogado que acepta que la clienta que inició la leyenda costa por su orden totalmente o sea es mi punto de vista el mío también bueno buenas tardes a todos mi nombre es Carol Andia y siguiendo con el temario ahora vamos a hablar de lo que son los incidentes que son aquellas cuestiones contenciosas accesorias que pueden desarrollarse o tener lugar mejor dicho durante el desarrollo de un proceso judicial o una vez que este ha finalizado y que tiene en relación directa con el objeto principal de ese proceso judicial en otras palabras podemos decir que los incidentes son contingencias que pueden surgir en el marco de un proceso judicial tramitan por expediente separado el del principal pero van por cuerda unido a este entre los más comunes tenemos los de aumento disminución cesación modificación de cuota alimentaria compensación económica ejecución de sentencia entre otros ahora bien sobre las reglas generales por ejemplo tenemos que es competente para conocer de los incidentes el juez que intervino en el proceso principal y esto por una razón de conexidad de las causas por lo que dije se relaciona con el objeto principal del proceso principal otra de las reglas generales es que en principio los incidentes no suspenden el trámite del proceso principal salvo que el código de procedimientos expresamente así lo establezca o a criterio del juez en caso de que lo considere indispensable por las cuestiones que se plantean además bueno como dije anteriormente todas las cuestiones que tengan relación con el objeto principal del pleito y que no tengan una normativa especial por la que se regulen van a tramitar en piezas separadas y se van a regir por las disposiciones del código que corresponden a los incidentes y bueno sobre el trámite tenemos el articulado del código de procedimientos civiles comerciales de catamarca que nos dice en el artículo 177 177 que el incidente se forma primero con el escrito en el cual se promueve el incidente este escrito debe estar fundado de forma clara precisa concreta tanto en los hechos y en el derecho es decir que en este escrito se debe expresar de forma precisa cuáles son las circunstancias prácticas que motivan la promoción de este incidente y en qué normativa vigente lo estamos fundando en este escrito también se debe ofrecer toda la prueba que se pretende producir y se deben acompañar las copias de la resolución del expediente principal y las demás copias o piezas que motiven el incidente una vez que está presentado el juez tiene dos opciones lo puede admitir o lo puede rechazar in límine es decir sin más trámites si es manifiestamente procedente improcedente en defensoría advertimos que no claro en la práctica mucho no se da se hace se hace el primer decreto y córrese traslado de última es quien contesta que dice que debió rechazar sin límine por lo menos en lo que yo vi no hay muchas cuestiones que se pueden subsanar bueno pero existe el rechazo en límine no se usía en cambio si no se rechaza si se admite se ordena en el primer decreto correr traslado a la parte contraria por un plazo de cinco días para que efectúe la contestación de ese incidente esta contestación también debe acompañar todas las probanzas que la contraria pretenda y este traslado se puede notificar ya sea de forma personal o por cédula al domicilio real en cuanto a la recepción de la prueba el código nos dice que todas las pruebas que han sido ofrecidas que necesiten de una audiencia para su producción el juez va a tener que fijar una fecha de audiencia dentro de los diez días de contestado el traslado o de vencido el plazo para efectuar la contestación esta audiencia puede ser prorrogada una única vez por un plazo no mayor de diez días por imposibilidad material de producir la prueba que en esa audiencia debe ser recibida también está facultado el juez o en este caso las juezas de familia para citar a los testigos que las partes no pudieran hacer comparecer por sí mismos es decir por las fuerzas citarlos y de adoptar todas las medidas necesarias para el diligenciamiento de las pruebas si la prueba no se puede agregar antes de la audiencia se va a tener en cuenta siempre que esté agregada antes bueno de resolver claramente el incidente ahora puntualmente sobre la prueba pericial en el caso de que sea ofrecida la va a realizar un perito designado de oficio y en cuanto a la prueba testimonial cada parte puede ofrecer un máximo de cinco testigos y los testimonios solamente pueden ser receptados en el radio de la jurisdicción del tribunal una vez sorteados todos estos pasos vamos a lo que es la resolución de un incidente es decir ya se presentó el escrito se contestó se produjo la prueba se llevó a cabo la audiencia el juez tiene que sin más trámites dictar la resolución lo cual puede ser por sentencia judicial o también como advertimos en defensoría se puede dar por ejemplo en el caso del jugador familia 2 los que son los incidentes de cesación de cuota alimentaria y soy ure por simple decreto bueno estas serían las cuestiones así principales sobre lo que son los incidentes en los procesos de familia ya se quieren ir no tengo un tema más todo depende de la coordinadora que me diga si los chicos están aburridos o no porque me tocaba también medidas cautelares 19 y 40 si ustedes quieren yo lo digo así voy a tratar de ser breve es difícil es difícil las medidas cautelares obviamente si no existiera la mora judicial no existirían las medidas cautelares porque imagínense cuando nuestro código ya las prevé o sea que no es algo actual la mora judicial es algo que tenemos de antaño porque ahora está como muy en boga la mora judicial o mediática pero tengamos en cuenta que si existe las medidas cautelares sobre todo es por esto el 195 del código de procedimiento determina cuáles son las medidas cautelares son subsidiarias y son tendientes a asegurar la eficacia de una sentencia futura es decir no se vale por sí sola una medida cautelar lo que tiende es si yo tengo un derecho tratar de garantizar que el día que salga la sentencia de aquel juicio yo la pueda hacer eficaz a esa sentencia o sea la medida cautelar es una garantía dentro del proceso de conocimiento una garantía a la que yo puedo acceder dentro del proceso de conocimiento la función entonces como les dije es asegurar el resultado de otro juicio son previsionales son inauditas aparte no se toman con audiencia de parte el 197 y acá es como que es raro porque lo que dice yo lo pedí en una cautelar y no me lo dieron porque dijeron que necesitaba tramitarse la causa normalmente si lo que yo tengo con la medida cautelar es garantizar otro juicio obviamente esa medida cautelar tiene que ser medio oculta si yo le doy publicidad estando el expediente en trámite en casillero que hago si yo voy a pedir por ejemplo voy a poner un ejemplo un embargo de bienes si o no sé algo en una cuenta bancaria o lo que fuere y va el abogado de la otra parte porque hay una causa en trámite y ve que estoy pidiendo eso ¿qué hace? saca la plata esos bienes ahí nomás tú quites tú quites te lo vendí a vos Carol bueno listo ya está entonces por eso denunciar sí olvídate entonces existe dentro del código procedimiento un artículo que dice que hasta la ejecución de las medidas cautelares es decir hasta que esa medida se ejecute ese expediente va a tramitar solo en secretaría y no va a estar a disposición de cualquiera entonces es como secretito eso dice el 197 es que se reserva ese incidente de medida cautelar o medidas precautorias ¿sí? hay una puntualmente las medidas cautelares tienen como a ver los requisitos comunes que son verosimitud del derecho el peligro la demora y la contra cautela son tres situaciones que hay que tener en cuenta antes de dictar una medida cautelar la medida cautelar de por sí no causa instancia es un proceso sumarísimo les diría se pueden acumular o sea yo puedo pedir varias medidas juntas tramitan por expediente por separado y cuando sale la sentencia obviamente es recurrible ¿sí? la puedo iniciar sola es decir yo puedo pedir una medida cautelar antes de iniciar la causa principal pero tengo un plazo para iniciar la causa principal si yo pedí la medida cautelar sin haber iniciado la causa principal tengo 10 días para iniciar la causa principal si no caduca esta cautelar ¿sí? a ver ¿qué más? ¿qué les puedo decir? la verosimitud del derecho el peligro la demora de la contra cautela bueno ¿qué implica la verosimitud del derecho? si yo por ejemplo voy a poner una compensación económica ¿sí? y en la compensación económica voy a pedir porque sé que la otra parte lo que puede hacer es vender sus camionetas la compensación económica va a ser de 50 millones yo sé que tiene camionetas inmuebles o lo que pueda inicio la compensación económica y pido la inhibición de los bienes y el embargo de las cuentas bancarias o todo lo que fuera ¿sí? ¿cuál es la verosimilitud del derecho ahí? la sentencia del divorcio con esa sola sentencia del divorcio yo ya tengo verosimilitud del derecho lo que no quiere decir es que el juez con eso va a analizar si me corresponde o no la compensación económica eso va a ser en el juicio de conocimiento de si me toca o no la compensación económica como ex con que si estoy dentro de las causales de la compensación económica puedo pedir ese embargo preventivo como cautelar y después iniciar el juicio de compensación económica o iniciar a la compensación económica con esa medida cautelar en el medio ¿sí? son situaciones que se me ocurren de familia el peligro en la demora es obvio que cuando él se entere y yo le corra traslada la demanda que le estoy pidiendo 50 millones no es nada 50 millones en el camión está 4x4 y se me cruzan 50 millones pero obviamente va a transferir la camioneta o va a hacer lo que fuere ¿sí? dentro de la compensación económica también se pueden pedir estas medidas cautelar en la división de bienes conyugales ¿sí? y la contra cautela es la forma que tienen las medidas cautelares de equiparar un poco la igualdad de partes ¿por qué? porque la acá es todo inaudita parte pero yo tengo que dar una garantía de lo que yo estoy pidiendo no es una barbaridad yo le estoy inhibiendo los bienes a alguien le estoy poniendo en una ventaja a alguien entonces entonces la contra cautela obviamente si yo hablo de defensoría no puedo hablar más de una contra cautela de curatoria voy y digo ay juro que lo que pero si estoy hablando de gente con más plata o todas así las cauciones obviamente no van a ser tienen que ser cauciones reales o fianzas o lo que pueda ¿sí? voy a hacer un paralelo acá y quiero este como porque me pasó o tengo conocimiento de que pasó que se le dio para mí hay como una las cautelares son esto que le digo garantizo el el un una ejecución de una sentencia que puede llegar a ser favorable a mí ahora tengo en el código en el código civil tengo los alimentos provisorios y las medidas combinatorias que me pasa que a veces se confunden para mí los alimentos provisorios no son cautelares son medidas anticipatorias son urgentes ¿por qué? porque yo estoy dando una cuota que se fija anticipadamente yo sé que voy que tengo derecho a pedir una cuota alimentaria y la provisoria se fija anticipadamente para cubrir gastos imprescindibles para mí o sea si bien antes se decía que tenía naturaleza de una cautelar los alimentos provisorios yo creo que el tratamiento hoy en el código es distinto creo obvio ojo hablo una visión mía ¿no? lo mismo que me ha pasado que las medidas combinatorias se dictaron y se dejaron con el 197 en secretaría no le vi la finalidad de por qué nunca se notificó y esa medida combinatoria no ¿cuál es? la medida combinatoria es muy distinta a una medida cautelar las medidas combinatorias del 553 yo tengo una sentencia que no se cumple tengo una sentencia de alimentos que el padre no está cumpliendo o sea y yo saco medidas para que él cumpla esa sentencia no tiene naturaleza cautelar la medida combinatoria no tiene nada que ver porque son medidas para asegurar el cumplimiento y obviamente en esta yo sí necesito que él sepa que el padre sepa que le estoy por quitar la licencia de conducir que no quiero que salga del país que no quiero que entre una cancha de fútbol es más existen ojalá algunas jueces de acá tuvieran esta idea porque ah sí nosotros a un violente reincidente que tenía una provisión de acercamiento no solo a su expareja sino también a su hijo menor de edad siete años no podía entrar a una de las canchas de uno de los clubes porque no cumplía con la cuota alimentaria y también porque era reincidente violaba las prohibiciones de acercamiento y todo eso a pesar de que ya habíamos oficiado a fiscalía porque estaba en la media pertinente pero le hicimos no se podía llegar al colegio del niño ni tampoco ir al club le pusimos ese tipo de trabas no me parecen perfecto lo que yo lo que lo que yo creo es que yo o sea hay que no tienen el trato de cautelar las medidas combinatorias aunque algunos juzgados les dan el trato de medidas cautelares porque lo dejan en secretaría porque no notifican a la parte cuando en realidad si se entera de que pagame y podés salir del país pagame y podés ver el partido de fútbol en la cancha pagame y te dejo manejar con la licencia y no te van a multar pagame 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 o sea las medidas combinatorias es distinta la finalidad a una medida cautelar no tengo nada más para decir Fede tenía para hablar de autosatisfactiva eran los temas no sé es lo que me dieron entonces vamos directo a la a la diferencia porque muchas veces se suele confundir a las medidas cautelares con autosatisfactivas muchas veces suele confundir a las medidas cautelares con las medidas autosatisfactivas en realidad hay muchas hay varias diferencias porque por ejemplo las cautelares si dependen de un proceso de conocimiento en cambio las medidas autosatisfactivas se agotan en sí mismas por ejemplo la finalidad que pretende la medida cautelar siempre depende obviamente tiene como objeto asegurar el cumplimiento de una sentencia pero supone en primer lugar la verosimilitud del derecho el peligro en la demora y la contra cautela en cambio la finalidad que persigue en cierta medida la medida autosatisfactiva es interponer una acción con posterioridad y al efecto evitar la caducidad del derecho que se pretende reclamar además si bien comparte como dije recién algunas características de las medidas cautelares acá el juez no necesita solo la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora sino que además tenemos que demostrarle que si se tarda en resolver determinada cuestión se estará privando a una persona de un determinado derecho y a diferencia de la contra cautela que se ofrece en la medida cautelar en las medidas autosatisfactivas queda al arbitrio del juez la posibilidad de establecerla las medidas cautelares se despachan generalmente sin conocimiento de la otra parte para garantizar la existencia y la solución mientras que en muchos casos las medidas autosatisfactivas si bien son inauditas parte pero la jurisprudencia entiende que puede llegar a conocimiento en la otra parte son casos muy particulares por ejemplo en aquellos casos en que se reclama las asignaciones el cambio de titularidad de asignaciones universales por hijo o asignaciones familiares claro eso hacemos nosotros nosotros lo hacemos con medida autosatisfactiva porque si bien nosotros las buscamos en el código no se encuentran las medidas autosatisfactivas son creaciones jurisprudenciales es más en nuestra corte de justicia hay un fallo donde dice que este tipo de medidas que requieran más celeridad que una medida cautelar deben tramitarse por un proceso mucho más rápido y está haciendo referencia a las medidas autosatisfactivas como decía por ejemplo es muy común nosotros en Defensoría tramitar lo que es el cambio de titularidad de las asignaciones familiares en ese caso si llega a tomar conocimiento la otra parte la persona que está cobrando la asignación y no está con el beneficiario de esa asignación ¿cómo? muchas veces el juzgado ordena un oficio socio económico ambiental para ver realmente con quién se encuentran los niños y ahí la otra parte indefectiblemente toma conocimiento como dijo recién la doctora nosotros en la Defensoría hacemos esta medida por excelencia que es para el cambio de titularidad de las asignaciones familiares y ahí como decía está el fallo de la corte como ustedes después lo van a ver en el material donde hace referencia a la creación doctrinaria y jurisprudencial otra que también tenemos y que suelen se suelen utilizar muy pocas veces es la acción declarativa de certeza que esta a diferencia de la anterior si está contenida en el código de procedimiento de la provincia y como dice ahí bueno tiene como objeto hacer cesar un estado de duda para llegar a la plena certeza y se da en los casos de muchas veces de filiaciones el papá que nos pasa que el papá a veces lo citan para que reconozca al hijo y tiene dudas entonces se hace una acción declarativa de certeza porque la mamá por ahí se opone a hacerse el ADN el papá quiere hacerse un ADN para sacarse la duda y se hace esta acción declarativa de certeza a los fines de poner una fecha de extracción sanguínea por el bebé que vaya la mamá entonces una vez que tenemos el resultado del ADN obviamente esto cae termina con eso con el ADN pero bueno nosotros en Defensoría hemos hecho dos o tres no muchas pero hemos hecho acción declarativa de certeza y el cambio de titularidad de la acción universal antes era de todos los días el ANSES tiene una cosa que yo creo que tendría que algún defensor federal actuar ¿por qué? porque la la acción universal la asignación universal por hijo tiene una finalidad la ayuda para los chicos en el colegio etcétera etcétera resulta que ANSES le da créditos a los progenitores y se cobra de la asignación universal por hijo entonces cuando yo quiero hacer un cambio de titularidad porque la mamá saca un crédito para comprarse unas adidas por ejemplo no sé se me ocurre a una motita y los chicos están con el papá ANSES tiene asistentes sociales lo manda y te dicen si yo corroboré que están con el papá pero no puedo hacer el cambio de titularidad ¿por qué? porque yo le tengo que cobrar de esa asignación el crédito que sacó la mamá para comprarse los motitos entonces si no es judicializado o sea si no tienen la orden de un juez no pueden hacer el cambio de titularidad por eso cuando hay créditos sí o sí nosotros lo que hacemos son estas medidas autosatisfactivas no nos queda otra muchas gracias fue muy lindo me parece estuvo espectacular toda la información que nos dieron desde la escuela de capacitación judicial muchísimas muchísimas gracias recomiendo porque ha sido intenso el curso de hoy que ellos van a dejar el material sobre el que han trabajado para que ustedes puedan revisarlo y los ayuden bueno nos vemos el próximo miércoles muchísimas gracias gracias